El tema es que ya han estado las empresas haciendo el relevamiento para presentar de acuerdo a los requisitos la licitación. Eso de acuerdo a lo que informó la gobernación sería en unos 35 a 60 días estaría ya la obra adjudicada. Y de ahí hay que ver de acuerdo a cómo gestiona la provincia o coordina con la empresa, empezarían las tareas. ¿Cuánto es toda la pista pavimentada más esos 300 metros más que van a ser? No, el alargue en este caso no. Se va a hacer solamente la repavimentación de la pista actual que son 1.200 metros de longitud por 30 de ancho junto a la calle de rodaje y a la plataforma de estacionamiento que posee el aeródromo. ¿Con esos 1.200 metros alcanza para que vengan algún avión de línea y pueda aterrizar acá? Sí, en realidad el avión de línea que puede venir a esta región está relacionado con el movimiento propio que pudiera tener de pasajeros la región. En definitiva, podría ser que sí. Hay aeronaves de estas líneas aéreas que podrían llegar a operar desde este aeródromo. ¿Cuántos pasajeros llevan esas aerolíneas? Sí, y alguna aerolínea con mutter, como se designa en la jerga, entre 20 y 30 pasajeros, que es bastante cómodo, como digo, para esta región. Exacto. O sea, no son aviones demasiado grandes. No, pero tienen una capacidad importante, teniendo en cuenta el movimiento pasajero que pueda tener aquí la zona. ¿En estos momentos por la zona está viniendo alguna empresa de aviones? ¿O no? ¿La empresa que iba a Villa María, que es cierto, esta zona sigue funcionando? No, en este momento no. Hace ya un par de años largos que ha dejado de venir. Incluso en su momento también se había gestionado para que viniera aquí a Marcos Juárez. Después, bueno, propio de alguna cuestión económica, incluso, como digo, no viene más ni a Villa María ni a Rafaela que iba. ¿Y esta empresa también llegaba a Córdoba? En realidad unía Aeroparque, Rafaela, Villa María. Lo más necesario o prioritario sería quizás Buenos Aires. Sí. Hoy en día, ¿cómo está la pista? ¿Está operable o está realmente en un estado muy malo? Bueno, propio del estado actual, que se ha ido agravando incluso con el tiempo, está operable solamente para aeronaves de pequeño porte y que no tengan motor a reacción. O sea, está restringida para aeronaves de motor a reacción. Está vendidamente destruyendo. Sí, sí, desgraciadamente ha pasado así. Y estábamos esperando, bueno, esta obra que hoy por hoy la va a realizar el gobierno de la provincia. Bueno, esperemos tener la suerte y que vengan pronto para poder realizar esta obra. Así es, ojalá. Y bueno, desde ya quiero agradecer a toda la comunidad aeronáutica de Marcos Juárez que participó en la gestión de esta obra. Se habló a través de la municipalidad, con el gobierno nacional, también con el gobierno de la provincia y a través del legislador Majul se pudo lograr, bueno, lo que hoy está en camino, que es la repavimentación de la pista. Esperemos que se logre. Esos 300 metros, ¿qué pasó? Porque también no habían sido prometidos para hacerlo. Sí, bueno, en realidad nosotros venimos con este tema del deterioro de la pista desde hace varios años. Y en su momento, cuando también se había hecho un plan de trabajo y que lo había propuesto la provincia, en ese momento sí estaba el alargue de la pista, en unos 300 metros. Y después, bueno, eso propio de que una cuestión económica, ya la verdad que no me acuerdo porque hace varios años, pero tuvo que ver eso también con alguna otra coordinación entre el gobierno nacional y la provincia y no se pudo avanzar. Y hoy, bueno, retomaron la obra del gobierno de la provincia solamente para la repavimentación, que nos viene, por supuesto, muy bien. ¡Gracias!